Y es lo que hay, esto es Puerto Rico, es lo que hay Y me dijo este varón, canta por tu corazón Y yo te cante mi canción, un aplauso a la palabra corazón Otra palabra más, otra palabra, dímela, dímela Libertad, libertad La muchacha con humildad me trajo a esta festividad Una palabra de amistad, que todos queremos la libertad Tú lo dijiste y yo lo dije, tú lo dijiste y así lo quise Entonces esta es Navidad, un aplauso a la libertad Otra palabra, otra palabra, otra palabra, compadre, usted tiene una palabra No tiene una palabra, usted como hay, tiene una palabra Amor, que bonito Que no lo quiere metodológico Amor Y la flor es como flor, si la bendiste nuestro creador Deja que tu mente hoy se abra, pa dirigirte otra palabra Una palabra con el flendor, yo bien vivo y a color Si molestias no le causo a la palabra, amor un fuerte aplauso Me lo dije, comadre, díselo, boricua Ah, ahí es Otra palabra, otra palabra Dime una palabra, dime una palabra, dime una, ven acá Ah, ahí es, ahí es, ahí es Ah, Dios Dios Y hoy voy a levantar mi voz, le doy gracias a mi creador Ese hombre que me brinda amor, estoy hablando de mi Dios Yo no padezco, mira de amnesia, pero él se encuentra en mi iglesia No padezco, ya de él no me río, pero Dios está conmigo y en él yo confío Entonces con mucho amor, un aplauso a la palabra, adiós Que la musa se me espante y tu dijiste la palabra más grande Eh, ahí es, boricua Todo el mundo con la mano dice Y yo soy boricua Díselo Y yo soy boricua 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 Es que lo mío es improvisar Soy de Puerto Rico, aquí me voy a quedar Soy un tipo buena gente Con un estilo un poco diferente Y esta noche se siente en la panada Y nosotros somos Ibarabanda Es que compay yo no pongo pretexto Y para improvisarte no me arroncesto Díselo arriba que yo te la intento Y mi mente yo te la aprendo Yo te canto desde chico Un aplauso para Puerto Rico Y yo soy boricua Y yo soy boricua Yo te canto desde pequeño Soy del pueblo villarbeño Del amor yo no tengo quejas Y una buena educación me la dio mi vieja Soy un tipo humilde y sencillo Del pueblo guerrillero Del barrio de atillo Ante nadie yo ni humillo Solo este trictorio lo mire Y le digo Voy pa'lante de repente Para ir con un tipo que sea delincuente Que en Puerto Rico rindo homenaje Aunque yo tenga mente a tuaje Oye, parezco yo reguetonero Pero por mi patria yo vivo y muero Y a donde están los boricuanos Todo el mundo arriba Todo el mundo con las manos Y yo soy boricua 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 Viva la banda un estilo diferente Para complacer a ambos mundos Música típica puertorriqueña Con un poquito de música urbana Para que ambos mundos Se disfruten lo que es de nosotros El folclore puertorriqueño ¿Dónde están los boricuas Que llaman a su tierra? Todo el mundo con las manos Que nos fuimos bien Arriba boricua Música